Piña es una puesta en escena que se desarrolla alrededor de una corporación piñera, líder en producción y en exportación mundial. Pero, por un evento desafortunado, se pierden muchas vidas humanas y se congela la producción de piñas. La obra Piña consiste en un domo tecnológico en Costa Rica en el año 2.121, o sea, ha avanzado Costa Rica 100 años en el futuro. Este es un gran domo tecnológico en el que se cultiva piña de calidad excepcional, el líder mundial de exportación de piña fresca en el mundo. En algún momento es hackeado por un par de personajes ahí que van a conocer durante la trama de piña. Y este hackeo provoca una crisis, una catástrofe de más o menos 300 días de duración. La obra de teatro está compuesta por un elenco de 15 actores y actrices profesionales, quienes, además, para el montaje de la obra, realizaron un arduo trabajo investigativo en la zona de San Carlos. No existe huelga, no existe pobreza. La piña nunca faltará porque la comunidad funciona sin interrupción. Eso fue parte del proceso de investigación, visitar comunidades que están afectadas por el cultivo de la piña y hablar con ellos acerca de sus problemáticas, acerca de lo que viven, de cómo ha cambiado su comunidad desde antes de que viniera la piña, cómo hasta ahora, cómo se ha visto afectada su salud. La obra resultó ganadora del concurso de la edición número 16 de la temporada de Jóvenes dirigiendo y tiene como referencia un texto dramático de 1917 llamado Gas, del dramaturgo alemán Georg Kaiser. Piña tiene un alto componente crítico y de reflexión sobre el monocultivo, las prácticas excesivas del uso del suelo y los agroquímicos y la sobreexplotación humana en este tipo de trabajos. La obra estará en cartelera hasta el 2 de junio. Soy la ingeniera de Pinea Fruit Corp, una empresa piñera que se encarga en la mejor exportación de la piña en Costa Rica. Es por eso que le invito a que conozca nuestra empresa de jueves a sábado a las 7 de la noche y domingo a las 6 de la tarde. ¿Dónde? En el Teatro Universitario. ¿Dónde pueda hacer la reservación para conocer más sobre piña? En la página del Teatro Universitario, teatro.ucr.ac.cr. Les esperamos. Nuestra piña ha sido modificada para comerse libremente cruda o como ingrediente en jugos, conservas, ensaladas y licores. Gracias. Gracias. Gracias.